saludo mi queridos seguidores recuerden que en la última vez que hablamos sobre el bono para ti o sea para esos trabajadores independientes que recibirán 10 mil pesos durante dos meses que todavía no se lo habían depositado señores quiero que sepa que ya la plataforma está disponible y que ya comenzaron a depositarle ese dinerito señores bueno señores como nos vamos a consultar miren acá tenemos la página de hacienda pero vamos a cerrar y vamos a ir de nuevo a entrar de nuevo para que ustedes vean cómo se hace recuerden que yo le voy a dejar un enlace directo en la descripción del vídeo pero si no saben cómo hacerlo yo como quiera le voy a enseñar cómo se hace desde google recuerden que yo lo estoy haciendo desde una computadora pero ustedes lo pueden hacer desde un celular así que vamos a continuar vamos a cerrar acá ahora nos vamos a ir a google bueno ya estamos en google señores acá vamos a poner el ministerio de hacienda y le damos a entrar o a buscar y aquí tenemos ministerio de hacienda de la página principal del ministerio de hacienda bueno miren señores ya estamos en la página principal del ministerio de hacienda ahora vamos a rodar hacia abajo y aquí donde dice pati miren señores damos clic en este banner acá en cualquier parte de el banner que se llama para ti le damos clic y acá estamos donde nos vamos a consultar entonces acá acá vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones ya que tenemos nuestra nuestro número de cédula puesto le vamos a dar a consultar bien lo que puso aquí señores aquí dice usted no está inscrito en el programa para ti yo no estoy inscrito yo tengo el bono aunque no lo he cobrado porque todavía no lo han depositado pero tengo el bono y recuerden que la persona que está recibiendo alguno de estos programas no van a participar como trabajadores independientes recuerden que los trabajadores independientes son aquellas personas que están registrados en algunas instituciones financieras principalmente bueno señores esto fue todo por hoy hasta la próxima cualquier cosa no pueden dejar su comentario que nosotros se los vamos a responder recuerden suscribirse a nuestro canal hasta la próxima